buenas tardes hermanos y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado césar para jesucristo de verdad estoy muy contento por poder extraer este vídeo porque creo que es absolutamente necesario puesto que he leído en muchos medios católicos una confusión tremenda en relación a los cánones 2355 del código 17 y el canon 1374 del año 83 que hablan sobre las penas de excomunión a la masonería es tremendo hermanos es tremendo yo no entiendo cómo es posible que haya webs como incluso alfa y omega que piensan que la pena de excomunión ha sido eliminada del código del año 83 dios mío cómo puede ser no lo sé no voy a entrar si ha sido voluntario o involuntariamente esa malinterpretación no voy a entrar solamente voy a exponeros en este vídeo porque la disposición actual vigente es absolutamente clarísima acerca de la sí excomunión lete sentencia de todo aquel que se inscriba que colabore con las sociedades secretas que maquinan contra la iglesia siendo la mañana la masonería la más representativa de éstas aunque no sea la única para ello vamos a mencionar por supuesto esta declaración tan famosa del cardenal entonces ratzinger del año 83 del 26 de noviembre también la declaración del año 81 que muy poquitos conocen y por eso quizá pues haya tanta confusión a día de hoy también vamos a leer por supuesto los dos cánones vamos a leer también por encima vamos a mencionar las reflexiones el artículo que escribió el cardenal ratzinger el año 85 sobre el tema y también vamos a mencionar aunque no pensaba hacerlo pero ha salido recientemente publicada y hay una frase muy importante que es muy sospechosa la reciente declaración del 13 de noviembre de en la actual entre comillas prefecto fernández de acuerdo pues bien vamos a comenzar con la declaración del año 83 porque es fundamental porque claro si leemos el canon 2355 del código del 17 este canon que promulga benedicto 15 y que entra en vigor al año siguiente en el mes de mayo si no recuerdo mal un tiempo para que la iglesia estudie asuma el contenido del código pues bien leíamos lo siguiente los que dan su nombre a la secta masónica o a otras asociaciones del mismo género que maquinan contra la iglesia o contra las potestades civiles legítimas incurren ipso facto en ex comunión simplemente reservada a la santa sede con esta redacción venía a traer todo lo que habían explicado y defendido los papas desde el siglo 18 desde 1738 cuando clemente 12 empezó a hablar públicamente sobre el peligro de estas sociedades peligro para la iglesia y para los estados soberanos para ambos pues bien aquí queda clarísimo verdad que todos ellos incurren en ex comunión lo mismo que había dicho pio nono en su apostolique sedis moderazione en el punto cuarto de las comuniones le de sentencia donde mencionaba también por cierto a los carbonarios pues claro cuando uno lee vamos a decir por ignorancia en general el canon del vigente código de derecho canónico del año 83 se puede sorprender porque fijaos quien se inscribe en una asociación que maquina contra la iglesia debe ser castigado con una pena justa quien promueve o dirige esa asociación ha de ser castigado con entredicho claro aquí no vemos escrita la palabra ex comunión no vemos escrita las palabras le de sentencia y esto ha dado bien a que la masonería usando sus tentáculos trate de confundir y de hacer creer que ya no está vigente esa ex comunión del año 17 esto es porque con la entrada del vigor con la entrada en vigor del año 83 queda abrogado que es el término jurídico para expresar el concepto de cancelación de una ley eclesiástica con el código del año 83 queda abrogado el del 17 a no ser que se explicite lo contrario que es precisamente lo que hizo la congregación de la doctrina de la fe como vamos a ver ahora mismo de verdad estoy contento de traeros esto porque es que es alucinante como se como se confunden no las cosas esta es la declaración que firmó juan pablo segundo junto con ratzinger y el secretario hammer el 26 de noviembre de 1983 el día antes de que entrase en vigor el código de derecho canónico del año 83 por tanto se puede afirmar que nunca ha existido en vigor el código del 83 sin esta nota y que esta nota siempre siempre ha estado para iluminar y para hacer comprender el verdadero sentido de dicho código pues bien aquí leímos claramente que todo más son se hayan pecado grave que no puede acercarse a la santa comunión pero no expresa nada ratzinger de ex comunión y esto claro da a muchos a pensar que eso ya no está vigente aquí al principio ratzinger expresa por qué hace esta declaración que es por esta confusión que os digo que hacen la masonería de pensar que ya queda aprobado todo sin embargo yo no sé por qué no se lee este último párrafo que es lo más importante fijaos no entra en la competencia de las autoridades eclesiásticas locales pronunciarse sobre la naturaleza de las asociaciones masónicas con un juicio que implique derogación de cuánto se ha establecido más arriba según el sentido de la declaración de esta sagrada congregación del 17 de febrero del año 81 es decir todo ha de hacerse según el sentido de esta declaración del año 81 y esta declaración del año 83 que se llama cuasitum est es magisterio es magisterio ordinario y nos está diciendo que ha de hacerse la aplicación del nuevo código junto con este sentido de la declaración del año 81 que por cierto no era ratzinger el prefecto era el cardenal sepper franco sepper que a su vez fue cardenal de pablo sexto veis la continuidad de un papá y otro no así con esta reciente declaración de la doctrina la fe ahora os explicaré por qué fijaos vamos a la declaración del año 81 esta 17 de febrero del 81 declaración sobre la disciplina canónica que prohíbe bajo pena de excomunión que los católicos se inscriban en la masonería y otras asociaciones de este tipo es decir secretas que maquinan contra la iglesia aquí al principio justifican la razón de esta carta que es a raíz de una serie de preguntas que se suscitaban nuevamente por esa confusión que viene sembrando la masonería desde hace 300 años sobre no no ha quedado aprobado no no ha quedado cancelado la excomunión pues aquí explican por qué no en una carta que habían enviado a varias conferencias episcopales en el año 74 firmada por el mismo fran josé porque leemos en este enlace aquí abajo pero no os la quiero leer os la dejo la descripción para el que esté interesado en conocer todo su contenido tan sólo quiero leeros esto que es el corazón de esta declaración puesto que dicha carta al hacerse de dominio público ha dado lugar a interpretaciones erróneas y tendenciosas nuevamente esta congregación sin querer prejuzgar las eventuales disposiciones del nuevo código confirma y precisa lo siguiente uno no ha sido modificada en modo alguno la actual disciplina canónica que permanece en todo su vigor cuál es esa disciplina canónica pues la que leíamos en el año 17 que quedan ipso facto en excomunión pero es que por si no queda claro nos dicen en el número 2 por lo tanto no ha sido aprobada la excomunión ni las otras penas previstas está clarísimo no está clarísimo está clarísimo a nivel canónico cuál es la disposición eclesiástica vigente de todo lo concerniente a la excomunión o no excomunión de los masones con respecto a la iglesia católica es decir todo mason está fuera del cuerpo místico de cristo y no sólo ellos también los que colaboran con ellos ya sea directa o indirectamente no revelándolos como dijo pio nono en acta apostólica sedis del año 1869 del 12 de octubre el número 4 de las excomuniones lete sentencia reservadas al romano pontífice todos aquellos que no los desenmascaran también es tremendo hermano yo no entiendo sinceramente no entiendo la confusión que hay con todo esto está claro que la masonería trató por todas partes de confundir al pueblo de dios lo sigue tratando de hacer y bueno pues por si acaso alguien quiere profundizar un poco más recomiendo vivísimamente este artículo del cardenal ratzinger que salió en el año 85 el 24 de marzo en la revista al observatorio romano que se llama reflexiones sobre la declaración de la congregación para la doctrina de la fe referente a las asociaciones masónicas esta declaración que veíamos antes del año 83 fe cristiana y masonería son inconciliables es una un artículo eminentemente filosófico profundo y la verdad es que también teológico en en varios momentos cuando habla de las especies de relación que tienen los masones con el supuesto gran arquitecto del universo su divinidad no tal y como ellos la entienden y como pues desde luego un católico de ningún modo puede ser mason a la vez porque vería al resto de católicos como profanos una cosa terrible aquí ratzinger lo explica maravillosamente y merece mucho mucho la pena que lo leáis pues vamos como digo con esta última declaración del año 2023 del 13 de noviembre fijaos que hay dos trampas en esta declaración primeramente efectivamente nos remite a la declaración del año 83 también a las directrices publicadas por la conferencia episcopal no sé si es la italiana o la filipina del año 2003 no lo he buscado porque sinceramente no he tenido como bueno pues el afán de hacerlo no porque al ver estas dos para esta palabra y esta frase ya tengo suficiente fijaos aquí aparentemente pues expresa que la disposición es la misma porque os recuerdo que la masonería a veces se disfraza de heterodoxia y a veces de ortodoxia aquí se disfrazan ambos fernández y francisco de ortodoxos pero fijaos qué palabra utilizan y reconciabilidad y reconciabilidad muy distinta a esta palabra inconciliables no es lo mismo irreconciliable que inconciliable porque está claro porque no reconciliar es unir lo que antes había estado separado previamente de haber estado unido algo que está unido se separa y el que reconcilia es el que nos vuelve a unir eso es la reconciliación la irreconciabilidad es la imposibilidad de que dos cosas que habían estado juntas y después separadas se vuelvan a unir en cambio benedicto ratzinger habla de inconciliabilidad nunca han estado juntas masonería e iglesia aquí indirectamente y esto no es buscar tres pies al gato ni realizar el rizo no 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 esto es leer esto es leer lo que han declarado uno y otro que en algún momento masonería e la iglesia estuvieron conciliadas después se separaron y que por tanto la reconciabilidad es imposible pues no señor no es por la irreconciabilidad es por la incontriabilidad parece un trabalenguas pero no lo es pero es que además al final que por cierto esta declaración es una respuesta a los obispos de filipinas dice se invita a los obispos filipinos a evaluar la oportunidad de su posible pronunciamiento público al respecto al respecto de la irreconciabilidad entre la fe católica y la masonería se invita a evaluar la posibilidad de su posible pronunciamiento público bien esto es diametralmente opuesto a lo que los papas verdaderos habían pedido siempre a sus pastores que era que públicamente desenmascarasen a los masones incluso león 13 llega a decir en humano un genus la encíclica más explícita y extensa acerca de la masonería en todos los niveles no pues llega a decir que a los niños de primera comunión se les debe prevenir de que hagan juramento con estas sociedades incluso a los niños y anima a los párrocos a los pastores a hacer catequesis sobre la verdadera fe para que el propio sensus fidelium detecte olfate los peligros del camino y en cuanto un masón le empiece a hablar con palabras bonitas de ideas y conceptos contrarios a la fe cristiana católica pues los reconozca por sí mismos esta es la cuestión hermanos así están las cosas para los que estamos convencidos de que el plan de la alta bendita de los carbonarios ha llegado a su culmen el pasado 13 de marzo de 2013 con la usurpación por parte de la impostura religiosa del trono de san pedro las declaraciones del año 81 y el año 83 son las que están en absoluto vigor no se han atrevido en esta nueva declaración a contradecir las anteriores porque sería un escándalo sería realmente una evidencia de ese rostro de ese corazón que se oculta tras la máscara que león 13 manda arrebatar así como la virgen en el libro azul del padre gobi siempre habla de desenmascarar entonces hermanos os mando un abrazo enorme que sepáis que seguimos en la lucha por la gracia y la misericordia de dios espero que haya quedado clarísimo como siempre os dejo en la descripción del vídeo todo lo que os he mostrado en este vídeo muchas gracias que dios os bendiga a la virgen os guarde en este día san jose os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al señor santiago apóstol os de su valor y el cielo entero suple a vuestras almas lo que a este vídeo le falta amén